Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19 horas. Dicen que los caminos del Señor son misteriosos. Para mí, eso es poco decir. ¿Quién habría dicho que enseñar a un niño a surfear, me enseñaría a mí que surfear no es lo más importante en el mundo? Que hay algo más importante. El amor. Más grande que cualquier otra ola. Más poderoso que cualquier miedo.